Serín, el vice intendente que nos va a mandar un picadón, un picadonononón y las empanaditas de Seguí la Paz. Sí, espectaculares. Muy rico todo. Muy rico todo. Y ahora nos toca trabajar. Y ahora la que está nominada, la comió y bueno. Chicos, tengo datos. O Mavi tenías datos vos. Sí, sí, sí. Mirá que bien lo tuyo. Él va a estar, está bien. Bueno, yo elijo, que le entre Mavi. A ver. Bueno. Chicos, Claudia Villafaña está enojada por el rol que le han dado de villana en la nueva serie de Diego Maradona. Es lo que ella dice. Me dejan como una villana. Me dejan mal parada. Disculpe, para la gente que nos oye, yo por lo menos no estoy del tanto. ¿Ya salió la serie? No. Es una producción de Amazon Prime que se va a realizar sobre la vida de Diego Armando Maradona. Bien. Va a haber muchos actores que van a estar participando. La semana pasada le estuvimos haciendo una nota a Claudio Rizzi, por ejemplo, que es el que hace el personaje protagónico de Malo en el Marginal. También es Gerardo Román, puede ser que haya escuchado, que hace algo. Sí, era el director de la cárcel en Marginal. Pero la cuestión es que este actor también va a actuar en esta serie de Diego Armando Maradona. Y Claudia Villafari está enojada por lo que le tocó a ella. Se ha filtrado, digamos, el libreto y se ha integrado. Claro. Se filtró dándole tiempo porque en realidad iban a empezar con las grabaciones ahora. Las cortaron por el tema de la cuarentena. Y se va a llamar Diego Maradona, Sueño Bendito. Así se va a llamar la serie, la nueva producción. Donde Julieta Cardinali, la que era esposa de... Calamaro. Exacto. ¿Qué le pasa? ¿Puede ser bien? Ser bien, bien. Va a personificar a Claudia Villafari. Sí. La verdad que ya no me sorprende nada, dice, pero estoy un poco cansada de todo esto. En estos momentos hay cosas más importantes que resolver que el tema de esta miniserie. Pero tampoco quería dejar de dar mi opinión, dijo Claudia. Que te hagan la mala. ¿Quién es el productor de esto, del guión? ¿O quién se hace cargo, por ejemplo, en el caso de un juicio? Esto es... BTS Media es la productora que la realiza. Sí, anda a saber. Los guionistas se habrán asesorado... O sea, ¿quién les dio letra, digamos, así de simple? ¿Quién les dio letra para hacer el documental? ¿Hablaron con Diego? Claudia está en contra de esto. O sea, no está de acuerdo con las barbaridades, dice, que dicen acerca de ella. O sea, que le pidieron guión a La Oliva o a las otras. Algunos están mal paradas. Algunos actores que van a participar. Agustina Cherry, El Chiro Darín, Pablo Echarrí. Pablo Echarrí. Que la consultaron a ella cuando los convocaron y al final decidieron no hacerlo. Miraron. Y pasa que más allá de que son personajes, les dan un guión de alguien que es cercano. Porque estamos hablando de gente... Claudia vive en Argentina. Y es gente que tal vez van a interpretar un guión que ni siquiera ellos saben si es real. Se vende como ficción o como documental. Me parece que como ficción, ¿verdad? Sí, pero basada en hechos reales. Por ejemplo, arranca la serie con una internación de Diego Armando Maradona en Punta del Este. Bueno, esas cosas sí se saben. Sabemos que Diego tocó fondo. Esa indica que eso ya es como... Habrá que ver qué papel le... O sea, si le ponen el papel de la mala, la antihéroe o cómo la estigmatizan, si se puede decir. Sí, lo que poco sabemos de la realidad es que Claudio siempre estuvo al lado de Diego ayudándolo a colaborar. Claro, soportó cosas que... Ay, las cosas que habrá aguantado. ¿Cómo ha hecho esa mujer? Por amor, por las hijas también, ¿no? Julieta Cardinali lo que hizo fue llamarla directamente a Claudia Villafaña. ¿En serio? Cuando empezó a grabar la primera escena. ¿La va a hacer o no la va a hacer, Julieta? Y estaba grabando las primeras escenas. ¿Y Cardinali ha sido ella? Hace de Claudia Villafaña. Claro, a lo que voy es esto. Imagínate, Claudio, claro, che, Julieta, ¿cómo te prestás a esto? Se mezcla lo que es, digamos, la actuación en el guión y ella le diría, bueno, me pagan, estoy haciendo un guión, pero sí, me estás haciendo que armar... O sea, complicado. O sea, los juicios se los come Amazon. Lo que plantea la productora que realiza la serie, que es BTF. Porque estoy pensando que si tienen la... Digamos, para hacerla deben tener la autorización de Diego, al igual que de Luis Miguel en su serie. Para lo que sea una biografía no autorizada. Si le llueven juicios a Diego que dicen que también está cortito el plato. Coppola también se quejó en ese sentido porque había tenido acceso a algo del guión o de algún video y no le gustó mucho lo que se hablaba de él, por lo menos en algunos capítulos de la serie. Va a tener polémica. Bueno, Nazareno, Nazareno, el hijo de Casero, Nazareno Casero, va a ser el personaje de Diego Armando Maradona en una edad mediana donde salió campeón y donde fue la época dorada. Claro, dorada. Y en la actualidad, o hacia el final de esta cronología, el personaje lo va a realizar Juan Palomino. Mira, Juan Palomino. Qué vida, ¿cuántas vidas vivió Maradona? 100 vidas en una. Es una, pero porque parece un millón. La gráfica de la serie te muestra a tres Maradonas. Ah, ok. Justamente, como para plantearnos un poco eso de cuántas vidas vivió Maradona, ¿no? No, para, 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 para. Para, 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 para. No, y es que, a ver, es triste verlo hoy, que no puede ni hablar. Por eso yo resaltaba lo de Michael Jordan, que decía más allá de los efectos que habrá tenido, como que tuvo un éxito a nivel mundial, a nivel de Maradona, podríamos decir, porque se hablaba de Michael Jordan, el Papa y Maradona. Claro. Y hoy verlo así entero, el tipo, ¿no? Bien, qué sé yo, capaz que se chupa sus cintos, pero digo, un tipo bien cuerdo que te puede contar, pero verlo a Diego realmente da pena, da pena, ¿cómo termina así? Son los años de, de vicios, ¿no? Mala junta, viva. También lo que le sucede en la actualidad es la medicación que le dan para, para sostenerlo hoy. Y las hijas, ver a su padre. Es más eso que, que, que un declive, digamos. Y el juicio por los camisetas y todo lo que tenía Claudia, ¿qué pasa con eso? Yo también, esa otra ponencia, seguramente va a haber un capítulo aparte con eso. Tengo mensajes, a ver qué dice la gente en el WhatsApp, 351-859-0858. Bueno, buenas, buenas. Bueno, buenas. ¿Vos sabés que ahora escuchando el tema de intro? Sí. Que la coca y canta dice Fernet, nombrándole a T al último, haciéndose la cheta, y a veces, pa' matar el mal humor. Y es para. ¿Qué sos crítico musical, querido? Mi amor, en la República de Córdoba se habla así, mi amor. Te exige que digas Fernet. Fernet con cosi. Fernet con cosi. Yo me como la T, me como varias cosas. La S, no, no sea mal pelota. Pero por favor, se lo pido.